Nosotros hemos podido comprobar esta tarde que hay una cierta alarma social en este barrio de Dos Hermanas, en el barrio de Monte Quinto, ante la aparición de esta araña, la araña reclusa parda. Incluso la Asociación de Mejora del barrio de Monte Quinto ha repartido 150 carteles como este por todo el barrio, alertando de la peligrosidad de su picadura. Seis personas ya han sido afectadas por ella. El primer caso aparece en 2012. Una señora que la hija estuvo ingresada y todo por picadura de una araña. Fulmigaron el piso y todo, pero la chica ha estado bien grave en el hospital. Hay un chico afectado de otra zona de Monte Quinto y también ha tenido que pasar por el quirófano. Son las consecuencias de su picadura altamente peligrosa. La Asociación de Vecinos de Monte Quinto asegura que su asistencia está avalada en un informe. Piden que las autoridades tomen medidas para controlar su proliferación y ofrecen consejos para evitar que se instalen en casa. Están en los rincones. Ellas son fotofóbicas, por tanto la luz no la quieren. Hay que abrir ventanas, hay que limpiar, sobre todo los sitios de libros, los sitios de madera. Y aparecen mucho en los cuartos de baño porque ellas necesitan humedad, calor y oscuridad. Mide unos 3 centímetros y tiene las patas muy largas. Es autóctona del continente americano, aunque la asociación dice que ya se ha adaptado aquí.